En el barco pirata se enfrenta a otro y el capitán pirata dice ¡Piratas, a abordar ese barco! Y el barco quedó precioso. ¡Ah! ¡Verdad! ¡No sabes lo que quedó! ¡Aborró! ¡No! Después se encuentran los dos piratas, ¿no? El charro le dice, ¿cómo andas, loco? Y dice, bien, gracias. ¡Uy, mirá que no me diga qué te pasa! Sí, te cae, te pum, sacó la mano y vino un gancho. ¡El gancho! ¡El gancho! ¿Qué te pasó con aquello? Bueno, una pelea estaba, ¡ti, ti, ti, ti! Cuando me cambio la espada de lugar, parate, me tiro uno de acá, ¡trac! ¡Me corto el gancho! ¡Ay, qué dolor! Me ponen el gancho, pero bueno, dentro de todo me voy a acostar más. Tenía el parche en el ojo. Dice, che, ¿y el ojo? Bueno, el ojo fue, dice, por una cagada de paloma. ¡Ajá! Yo, dice, pero para, ¿puedes? Pero no, no puede ser tan fuerte. No, no, yo te cuento. Lo que pasa es que yo salí del barco, miré así, pasó una paloma, ¡bum! Me cagó en el ojo y era justo al día que estaba estrenando el gancho, hice así. ¡Me entusiasme! ¡Me entusiasme, contame otro! ¡Me entusiasme!